10 y 10 segundos con un par de huevos Yo soy El Tortilla y hoy vamos a hablar de mi primera experiencia en el cine Vamos a hablar de la película Casper de 1995 Esta historia va de fantasmas como estos Es broma, si no que va de fantasmas como estos Unos fantasmas con una historia tan desconocida como la de unos niños robados por unas monjas Este film está basado en las historietas de la Harvey Comics Protagonizado por Bill Pullman y Christina Ricci Dirigida por un director que no lo conoce ni su madre Cuenta la historia de una mujer llamada Carrigan Que hereta una mansión encantada en una ciudad de Maine, los Estados Unidos Que de buen principio no la quiere Pero después se entera de que hay un tesoro dentro de la casa Por eso hará cualquier cosa para quitar esas presencias de su camino Unos fantasmas tan simpáticos y desagradables como lo son Casper y sus tres tíos Tufo, Látigo y Gordy Y es a partir de aquí que aparece nuestro protagonista masculino El Dr. Harvey, experto en parapsicología que va a intentar acabar con ellos Juntamente con su hija Y para terminar no nos vamos a olvidar de algunos datos curiosos Datos muy raros Pero que muy raros Fue la primera película con protagonistas hechos en CGI En alguna parte a lo largo de la película hay algunos cameos Como puede ser Clint Eastwood o Mel Gibson Os propongo que los encontréis Y para finalizar estas curiosidades Solo me queda decir que uno de los malos forma parte de la compañía Monty Python Recuerda compartir, suscribir y darle al like o al dislike Ahora está el marido ¡Gracias!